El Merturo 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 ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Baila 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 Voy, 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 voy voy Llegando, voy bailando Lo que quiero es ya bailarla es mi rengo El que te mueve es mi combia alucinada Vamos, 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 vamos Vamos a bailarlo Vamos, 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 vamos a gozarlo Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos a gozarlo Vamos, 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 vamos a gritarlo Cumbiarlo sin nada, es lo que ya está sonando Voy bailando, voy bailando, lo que quiero es ya bailarla Es que el gol tiene nueve, es que cumbiarlo sin nada DJ Chapa, la mera gajje pa-pa-pa Bumbiado, Bumbiado, Bumbiado Baila, Bumbiado, Bumbiado, Bumbiado Baila, Bumbiado, Bumbiado, Bumbiado Voy, 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 voy llegando, voy bailando Lo que quiero es ya bailarla es mi rindo El que te mueve es mi cumbia alucinada Vamos, 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 vamos a bailarlo Vamos, 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 vamos a gozarlo Vamos, 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 vamos a bailarlo Vamos, 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 vamos a gritarlo Cumbiarlo sin nada, es lo que ya está sonando Me ve ya lo que quiero es mi rindo Y que no parece gozante Como leyes, no me sentes, no me sonras cantando Bumbiado, 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 B DJ Chapa, León Guanajuato Cuando comienza la fiesta DJ Chapa, León Guanajuato Cuando comienza la fiesta DJ Chapa, León Guanajuato Cuando comienza la fiesta DJ Chapa, León Guanajuato 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 ¡Gracias! 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 Si estuviera los ojos de esa morena bailando la cumbia se ven bien buena lejos largos para que teman lápios rojos que me envenenan que estuviera los ojos de una morena bailando la cumbia se ven bien buena Que lo largo esta que quema, labio loco que me envenena Bailando la bumbia se ve bien buena Me rumora por la calle que eres una criminal Mis marihuanos del barrio tienen un problema igual Tan deseada por la calle todos te quieren rolar Eres muy solicitada y no te dejo de pensar Que empujera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Que lo largo esta que quema, labio rojo que me envenena Que empujera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Que lo largo esta que quema, labio rojo que me envenena Año, 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 año Música Bailando la cumbia se ve bien buena Que lo largo esta que quema, labio rojo que me envenena Que empujera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Que lo largo esta que quema, labio rojo que me envenena Música Bailando la cumbia se ve bien buena Música Se rumora por la calle que eres una criminal Mis marihuanos del barrio tienen un problema igual Tan deseada por la calle todos te quieren rolar Eres muy solicitada y no te dejo de pensar Que empujera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Que lo largo esta que quema, labio rojo que me envenena Que empujera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Desde Buenos Aires, Argentina DJ Pucho Masterless Música 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 Tócale cumbia papá Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Tócale cumbia papá Música Cumbia Música Música Tócale cumbia papá Música 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 Baila ni negra esta cumbia sabrosa porque esto se atoca bailar los de veras Baila ni negra esta cumbia sabrosa porque esto se atoca bailar los de veras Cumbia si, desde el himno de los sonideros, cumbia si, desde el ritmo de los bailadores, cumbia si, cumbia si Baila ni negra esta cumbia sabrosa porque esto se atoca bailar los de veras Baila mi negra en la cumbia sabrosa, porque esto ya toca bailar lo de veras Baila mi negra en la cumbia sabrosa, porque esto ya toca bailar lo de veras Baila mi negra en la cumbia sabrosa, porque esto ya toca bailar lo de veras Baila por ellos, dupe así, dupe así Baila mi negra en la cumbia sabrosa, porque esto ya toca bailar lo de veras Cumbia 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 Tocale cumbia, papá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y sienta creñuda, mejor pégala Jóganle sabor en medio metro ¡Venga ese sabor! ¡Eh! 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 Vamos a bailar, vamos a bailarlo Vamos a bailar, vamos a bailarlo Estas escuchando puras mezclas mamalonas en vivo con DJ Boy DJ Boy, el original El original ¡Gracias! 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 El origen de Girozón. El DJ está tocando, tocando, tocando. El DJ está tocando, tocando, tocando. Duro, 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 duro. Echa ese sonido de combia con huepa. 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 Música 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 Hoy hablemos de amor, hoy tomemos licor, hagamos una fiesta y que nos amanezca, te daré mis besitos en mi camioneta, pa' que desde ahorita lo tomes en cuenta y ni a tus amigas, que ahorita regresas. Música 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 Para contrataciones de DJ Boy, llámanos al 832-837-8013, DJ Boy, el original. Música 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 Agarramos a alejar todo punto, vamos a la noticia Pa' que lo vengas, pa' que lo gustes Mueve, 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 mueve Durro movimiento, durro movimiento, durro movimiento negra Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve La aruana, la reina más colombiana Mueve, 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 mueve Esta sí es la mejor cumbia Es fácil, es fácil, es fácil Mueve, 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 mueve ¡Ah, ah, 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 ah! Baila la banda Baila en pocas ceguenos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!